Mueve, 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 mueve tu cintura Que este ritmo está caliente por la sabrosura Moviendo ese booty mis manos en tus caderas Solo con tocarte siento el fuego que me quema Mueve, 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 mueve tu cintura Que este ritmo está caliente por la sabrosura Moviendo ese booty mis manos en tus caderas Solo con tocarte siento el fuego que me quema Ella me estremece, tu mira te aviso un par de veces Quiere reverencia, solo quiere que le recibe parecer Cuando tu cuerpo desaparece, quiere soltarse la queen Se puso pa' allá, ready para la misión, ella no se calla Le gusta mi vacilón, tira la toalla, no involucra el corazón Ya está esperando que caiga en su juego y de una chulento al fin Su cuerpo es puro talento, cuando ella me baila me quiere a mí Ella a mí me quema, con su booty rompe los esquemas Dueña de la pista descontrola mi sistema y ya me enreda Natural suporte, piel canela, quiere llevarme hasta el fin Mueve, 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 mueve tu cintura Que este ritmo está caliente por la sabrosura Moviendo ese booty mis manos en tus caderas Solo con tocarte siento el fuego que me quema Mueve, 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 mueve tu cintura Que este ritmo está caliente por la sabrosura Moviendo ese booty mis manos en tus caderas Solo con tocarte siento el fuego que me quema Mami, tú me elevas, con tu movimiento siento que mi corazón se acelera Metiéndole contacto y que se note el impacto Prendamos un Philly pa' quemarlo bien alto Todos con las manos en alto, báilalo, vacílalo, esto no es un asalto Este ritmo se hizo pa' que pueda gozarlo, quiero ver a la gente con las manos en alto Mami, ven a ver, only one second, tú pa' la pared, yo no soy de este pibe Ven y solo pégate, que yo te quiero comerte, lo que tengo pa' hacer más y solo dime Porque yo estoy puesto pa' ti, pero pa' comerte yo vine Y ya está puesta pa' mí, pero a mí ya alguien se la vive Mueve, 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 mueve tu cintura, que este ritmo está caliente por la sabrosura Moviendo ese booty mi mano en tu cadera, solo con tocarte siento el fuego que me quema Mueve, 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 mueve tu cintura, que este ritmo está caliente por la sabrosura Moviendo ese booty mi mano en tu cadera, solo con tocarte siento el fuego que me quema Mamá me vaya burning, yo contigo quiero un poco más Siempre por la morning, yo contigo quiero despegar Falla gay, falla gay, falla gay Falla gay, falla gay, yeah Burn it up, gentle easy, yeah